Muy buenas a todos, aquí seguimos en el capítulo 25 de Pokémon Amarillo Hoy, para editar lo que pasó el otro día Tengo un caramelo, así que espero no quedar más fónico hoy por culpa de la alergia Y bueno, pues hoy vamos a grabar otro glitch En el último ya fuimos, ya conseguimos las dos últimas medallas que nos quedamos, así que ya tenemos todas Nos damos aquí a Serval, todavía tengo la voz un poquillo rara, pero ya está... con el caramelo no va mal Y bueno, tenemos aquí las ocho medallas, como vemos Y vamos a hacer un par de glitches ahora en dos o tres capitulillos A ver cuánto da tiempo, bueno, en este... bueno, espérate Antes, como veis, Sir Félix está al nivel 60 Porque necesitamos un Pokémon con 183 de especial Aquí lo tenéis, 183, le he dado los máximos calcios posibles Y unos cuantos caramelo raros hasta llegar a 60, que es cuando me ha cumplido lo de los 183 de especial Y vale, con este vamos a sacar otra forma de misis, ¿no? Así que venga, vamos a volar... ya sabemos como siempre al Puente Pepita Aquí a Celeste Vamos a hacer lo del Dito y todo, ya sabéis, como siempre, exactamente igual Y vamos a ver qué forma de misis nos trae esta vez Bueno, venga, las formas de misis nos están ahí de seguida con el especial O sea, vamos a tener ahora una... tuvimos la primera que sacamos, que era el Fóssil de Kabutops Que era 182 especial, este 183 Y en el siguiente capítulo voy a hacer otro, que ya tengo preparado al Pokémon con 184 Vale, de momento nos venimos aquí Voy a guardar como siempre, por si acaso sale mal lo de pillarme Que me sale bien, ya tengo cogido el truco, ya lo dije en el último capítulo también Y vamos a luchar con alguien que ande ¿Dónde puede haber... alguien que ande? En Ciudad Fusia la verdad es que en la parte derecha no me he ido todavía Así que ahí podemos tener entrenadores a manta O sea, ahí tenemos un montonazo de entrenadores Así que venga, vamos a usarlos Nos vamos a venir aquí a la parte derecha Y ya sabéis que tenemos que hacer el entrenador que ande Para que no se quede bugueado el juego Así que venga, lo vamos a luchar Y después nos vamos a la mansión, como siempre Venga, te va a tocar a ti ¿Quieres jugar con mis Pokémon? ¿Tú lo que quieres jugar con otra cosa, guarrilla? La guarrilla peliverde Que ahora es pelí negra Pues morena, de toda la vida Como se ha llamado toda la vida, morena Vale, pernauta Tengo pernauta al primero Le vamos a hacer un golpe cuerpo Ahí está, el golpe cuerpo se lo carga Quitamos lo de la experiencia Que tarda mucho Odis Odis, golpe cuerpo Para ti también Tú también recibes tu dosis Quitamos lo de la experiencia Y un Tángela Golpe cuerpo También muerto Un ataque crítico Perfecto Vale, ganamos aquí los puntos de experiencia Y fuera Vale Volamos Esta vez en este capítulo No he hecho No he hecho lo de buscar el Dito Así que lo vamos a tener que buscar Ahora en un momentito aquí No me ha dado tiempo O sea, he tenido unas mañanas y treitas Y tengo poquísimo tiempo para grabar Así que no he podido Ir antes de cámara por el Dito Hacer lo mismo E ir a por el Dito No me ha dado tiempo Así que lo hacemos en un momentito aquí Y no pasa nada Pues venga Nos vamos a meter Y vamos a ir hasta la última sala Puedo usar un repelente Para evitar que Que salgan por aquí los Pokémon Más repele Y venga Nos vamos por arriba El caminito de siempre Que ya no lo sabemos todo el mundo Por aquí A la estatua Vamos a pulsar Botón secreto Lo pulso Y quién no Y nos venimos Por aquí Científicito Oye, pues estoy pensando Que con ese científico También Podría valer Para hacer el glitch ¿No? Y nos ahorraríamos Nos ahorraríamos Un buen cachito Porque Después no tendríamos Que venir aquí otra vez Vale Aquí voy a andar rápido Para que se me agate El repelente A ver Me sale un Mook Ah, vale Porque tengo al otro primero El repelente Segundo Vale Ahora Dito A ver Un Grimer No A ver Que más sale por aquí Sal Raticate No Bueno Si lo puedo hacer rápido Hasta que salga Venga Un Grimer Un Grimer Un Grimer Otro Grimer Que pesado los Grimer Aquí Un Dito Vale Ha salido rápido Vamos a enviar a Sir Felix Que es el que tiene El especial Que necesitamos Nos usa la transformación Y se nos transforma En nuestro Fab 2 Escapamos Y usamos La cuerda huida Que la tenemos Aquí Pim 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 Mira Y ya llegamos a hacer La celeste directamente Perfecto Pues venga Vamos a subir por aquí Tim Tirirititiritiritim Y cambiar de ruta Como siempre Para 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 Aquí lo tenemos Se nos abre Pausa Lo quitamos Y Pokémon salvaje ¿Quién será? ¿Quién será? Un Aerodáctil Fosilizado Es otro misigno Pero este es el de la forma De Aerodáctil Vale Vamos a pegarle un guardado Por lo que pueda pasar Eh Me he podido poner Me ha multiplicado Las Ultraval Me he podido poner La Matherval Que teníamos Bueno en el siguiente Glitch de misigno Me la pongo Que la tengo aquí Me he podido poner La Matherval Y así la podríamos usar Tanto con estos Como con cualquiera Bueno lo bueno Es que ahora tenemos Ultraval Para tirarle Hasta que se capture No acertaste al Pokémon Hostia Que Es Zapdos Me ha cogido La de Zapdos Supongo que si ¿No? Si Me ha cogido Los datos De Zapdos Hostia Pues eso mola Lo que pasa es que Es que No sé Porque en el último En el último Que hicimos Que fue con Con Nidoking No nos cogió Nos cogió un Nidoran Pero no tenía Los ataques de Nidoking O sea Tenía Impastrueno Tenía pistola de agua Impastrueno Impastrueno Tenía gruñito Me parece O arañazo O cosas así O sea No sé Burbuja Tenía burbuja No sé Bueno Vamos a capturarlo Nosotros A nuestro homisigno Siendo Zapdos Va a costar Va a costar bastante Espero que se capture rápido Lo que sí que puedo usar Es a Pikachu Para hacerle un Ondatrueno Para alisarlo Y listo Pim Pico Talatro Vamos a hacerle Ondatrueno Pim 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 Este Mi signo También mola un montonazo Lo del fósil de aerodáctil Mola un montón Como veis Ahí ya nos quedaba cero ¿Se ha capturado? Sí Ole Pocoronda Trono A la primera Ole, ole, ole ¿Quieres darle un mod a tu mi signo? No Mi signo fue al PC de Bill Jeje Pues ya está Ya tenemos a nuestro mi signo Y este Supongo que también Si multiplica los objetos Supongo que también Destrozará Los sprites De Pikachu Y de los Pokémon salvajes Y eso Vamos a verlo PC de Bill Vamos a dejar a Valentín 99 Por ejemplo Que siempre está el último El pobre Y vamos a sacar A nuestro mi signo Vale Y venga Vamos a poner aquí Es una tía Ha subido otra vez A nivel 8 Y vuelve a tener El sonido del este O sea que es prácticamente El mismo mi signo A ver Pikachu Pa, destrozado Jeje O sea es la misma función Lo que pasa que Simplemente a la hora De capturarlo Es otro Porque después Cuando le damos el estado Igual que el otro Se desaparece Coge el estado Del último Pokémon El sonido de Raidon ¿Qué ataques tiene? Los ataques de De Sir Felix No Impastroi no gruñido O sea La han vuelto a cambiar No sé Es muy raro Pero mola Claro O sea Lo acabo de capturar Con Pikachu Y tiene sus ataques Originales Que son Impastroi no gruñido No Porque el otro Tenía los ataques No lo sé No lo sé Cómo va No sé cómo funciona Bueno Yo lo voy a dejar En el PC Aquí Vamos a dejarlo En el PC A mi signo Es como Ahí ha sonado Como un Nidoran Pero a doble velocidad ¿Verdad? Y bueno Me voy a sacar Al APRAS Como veis Aquí lo tenemos Al nivel 81 Porque va a ser Lo que necesitamos Para el siguiente glitch Bueno Ya os voy a enseñar Luego Ya lo he preparado Antes Así que Lo podemos usar En el siguiente Y bueno chicos Pues hasta aquí El glitch de hoy La verdad es que Este es prácticamente Lo mismo que Que el de Kabutops Lo que pasa es que A la hora de capturarlo Pues sale Sale el Este Sale el El fósil de Aerodáctil Que la verdad es que También mola un montón Y bueno chicos Pues para el próximo Voy a traer otro glitch De mi signo Que va a ser La otra forma que tiene Bueno Realmente tiene muchas Pero estas son las tres Más conocidas Y bueno chicos Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego Chau Chau